Mejorar la calidad de vida de quienes olvidan, estimulando las áreas afectadas por la enfermedad del Alzheimer, es un reto al que se enfrentan los terapeutas que trabajan con estos pacientes. El objetivo es ponerle freno al avance de esta enfermedad neurodegenerativa y se logra a través de actividades que estimulen las áreas cognitiva, física, funcional, conductual y social. Por hacer todo lo posible para que la persona con Alzheimer sea autónoma el mayor tiempo posible, por estimular las áreas afectadas por esta enfermedad para ralentizar su evolución y por organizar sesiones de dinámicas grupales donde trabajar emociones como la confianza, la diversión, la ilusión, la empatía o la felicidad. Este reconocimiento es para el proyecto Trabajando las emociones, terapia de estimulación emocional T2E para personas con Alzheimer, llevado a cabo por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer a Fahuelva.